¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? Juan... Elgui Eso es, ¿y va a cantar? ¿Cómo se llama la canción? El guante ¡El guante! ¡Oiga, salido con el guante! ¡Oiga, que bien! Bueno, ahora sí, en 12, vamos a escuchar el guante. ¿Y esto qué dice? Y traigo el guante, sigo dispuesto y voy a atraparte ¡Ale, salparte! ¡Sigo en el snack! ¡Si no voy a apagar! ¡Arme! ¡No soy una orilla! ¡Ego sin freno y no encuentro pista! ¡Quiero entregarte todo a mi vida y no seas ella misma! ¡Entregarte a este loco! ¡Que solo por ti suspira! ¡O pesar tus labios ternos! ¡Solo espero que me digas! ¡Y no vuelvas tu tiempo! ¡Ay, mira que me estoy muriendo! ¡Y ya traigo el guante! ¡Sigo dispuesto y voy a atraparte! ¡Ale, salparte! ¡Sigo en el placer! ¡No voy a apostar! ¡A dándome! ¡Pesa una orilla! ¡Venga sin freno y no encuentro pista! Quiero entregarte toda mi vida, no soy de ella misma Entregarte a este loco, que solo por ti suspira Tus labios ternos, solo espero que me digan Y no vuelva su tiempo, ay mira que me estoy muriendo No se vaya, no se vaya, no se vaya a ir, ay no te pienso que se escuche Ay ya señor, yo no sirve como, mira si tengo este muchachito pero tiene que darle algo Ay yo no me vaya a salir con una bolsita con agua